¿Qué es la compañía de Standard & Poor's? ¿Por qué se produce esto? Fundamentalmente es por el tema de costos. Hoy día Standard & Poor's dice que con la sostenida caída en el precio del cobre, hace inviable algunas operaciones de Coelco, por lo mismo hacen peligrar su calidad crediticia y su capacidad para endeudarse en el futuro. También Standard & Poor's es bastante claro diciendo que gran parte de la calidad o gran parte de la nota que hoy día tiene Coelco, que es considerado bueno en cuanto a una compañía, se justifica por el apoyo tácito que tiene el Estado respecto a la compañía, más que por la misma operación que hoy día estaría desarrollando. Esto es evidentemente un llamado de atención bastante fuerte hacia la administración actual de Coelco, que pese a que tal como dijimos ha mostrado notable mejor en cuanto a la administración y a cuanto a la contención de costos, los problemas de Coelco son de larga data y por lo mismo de difícil solución.